Señor, hace un gran dictado, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, con una graña de cristal, quítame los ojos de pegar, en la vida de la sol, la mente abenicción. Señoras, murrachas, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, yo solo soy el dictador, en el mar de la sol, cual es la boca para mí, que te va a dar más para ti. Señoras, murrachas, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, Señoras, murrachas, como era que enamorás, no quiero devorzar, señora, hace un gran dictado, Amados, amados, amémonos unos a otros, y ya me contó, el amor es de Dios, y todo aquel que ama es partido de Dios, y conoce a Dios, el que no ha ganado a todos, y lo ha ganado a todos, porque, procesador, Amados, hablémonos unos a otros, uno con cuatro siete och dos, Amados, hablémonos unos a otros, y si hablémonos dos, El amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ha ganado a todos, sigo a Dios, porque Dios es amor, amado, amémonos unos a otros, uno, cuatro, cuatro, siete, ocho. Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama, a ti y a mí. Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama, a ti y a mí. Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama, Jesús Cristo te ama. Jesús Cristo te ama, a ti y a mí. El solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte. El solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte. El solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte. El solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte, el solo quiere salvarte. ¡Gracias!